Gente de la Lata, bienvenidos al Top 5 y seguimos con el ambiente de los olímpicos porque se respiran las medallas, los récords, los ídolos deportivos, pero también esa elegancia de Londres, un país que por cierto ha entregado al mundo del cine un buen de personajes que son admirados por todo el planeta. Este es el cuadro de honor de estos. Top 5 de personajes londinenses, las 5 casillas de forma ascendente de los personajes de Londres más famosos en el cine y acomodamos el conteo del más joven al más antiguo. Es decir, la casilla 1 pertenece al personaje inglés que tiene más tiempo de ser famoso en el mundo cinematográfico. Número 5. Harry Potter. En 1997 salió la primer novela de Harry Potter y la piedra filosofal. 10 años después ya se habían vendido 400 millones de copias de los 7 libros. Este niño mago se convirtió en el personaje juvenil londinense más popular entre toda la chamacada del planeta Tierra. Gracias a este mago un buen de chavitos se empezaron a leer y año con año se chutaron las 8 películas cuyo protagonista lucha con su varita mágica para defenderse de su peor enemigo, el chatito. Una revista especializada definió que Harry Potter como marca vale 15 mil milloncitos de dólares siendo popular en 65 idiomas diferentes. Es así que Harry no solo vive en Londres y en Howards sino en todo hogar del mundo que tenga un pilinguina en casa. Número 4. Mr. Bean. En 1990 llega a la televisión británica un personaje de ojos soltones y sonrisa tedísima. Le llamaron Mr. Bean. Un ñor algo solitario que tiene que sobrevivir a él mismo y que cada capítulo que protagonizaba tenía una dosis intensiva de humor involuntario. Este personaje es interpretado por el actor Rowan Atkinson que se volvió cada vez más y más popular hasta llegar a 200 países diferentes. Le hicieron dos películas y una caricatura. El año pasado Rowan Atkinson dijo que Mr. Bean ya no iba a hacer más capítulos ya que quería conservar a este personaje como una leyenda. Un ser sin edad que pudiera vivir por siempre haciendo reír a todo aquel que fuera testigo de sus aventuras por las calles de Inglaterra y sus viajes casuales. Número 3. James Bond. 1952 es el año en que el novelista Ian Fleming crea a un agente secreto llamado James Bond, el agente 007. Un inglés mamila, galán, experto en tecnología, todo tipo de gadgets y con licencia para matar. Él es parte del servicio secreto de inteligencia británico y es tan popular en el cine como sus 25 películas y sus 50 años en el mundo cinematográfico. De hecho, hay un museo o exposición en Londres que da un recuento de este personaje en el cine en sus cinco décadas de existencia. Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosman, Timothy Dalton y Daniel Craig, entre otros, son los actores que han dado vida a James Bond. Su popularidad es tal que se ha convertido en un clásico y será uno de los símbolos de Londres durante la inauguración de los Juegos Olímpicos. Atentos a los que les guste el cine porque en esta inauguración de los Juegos Olímpicos, Danny Boy, el director de Slumdog Millionaire, va a dirigir un cortometraje en el que Daniel Craig interpreta a Bond, el cual es llamado por la mismísima reina de Inglaterra, la cual le pide un trabajito, inaugurar el evento deportivo más cañón del planeta. Además de este corto, Daniel Craig o James Bond van a aparecer en el Estadio Olímpico a bordo de un helicóptero que va a aterrizar en medio de la cancha. Va a estar espectacular, ya lo veremos este fin de semana. Número 2. Sherlock Holmes. En 1887, Sir Arthur Conan Doyle crea este personaje. Un detective extremadamente inteligente, Sherlock Holmes. Es el personaje principal de 4 novelas y 56 relatos de ficción. Han habido muchas series de televisión, actualmente hay una hecha por la televisión británica con una versión adaptada a la época moderna. Y en los últimos años vimos ya un par de movies protagonizadas por Robert Downey Jr. y dirigidas por Guy Ritchie que quedaron de poca madre. Dos cintas geniales que conquistaron al público del cine. Un Sherlock Holmes sarcástico, bueno para los madrazos, y mega inteligente. Es uno de los personajes más viejos de Londres con más de un siglo de historia. Por eso está en el segundo lugar de nuestro conteo. Pero vamos con el Matusalén de Inglaterra en el cine. Número 1. Rey Arturo. Para no variar, otro personaje inglés nacido en la literatura. Este desde el siglo VI, caray. Es un mito que ha servido como ejemplo de igualdad, honor y valentía. Este personaje ha llegado a todo tipo de adaptaciones cinematográficas de manera épica. Otras con aventura, otras con guerra, comedia y dibujos animados. El Rey Arturo y todos los míticos elementos que lo rodean como sus caballeros, Merlín, la mesa redonda, Camelot, su espada Excalibur. Todo esto ha formado parte de la cultura de Inglaterra por varias generaciones. Este personaje es uno de los más veteranos y populares de Inglaterra. Por eso se ganó la medalla de oro en nuestro conteo. Y hasta aquí llegamos con el top 5 de los personajes ingleses más populares en el cine, acomodados por antigüedad. Pero queremos saber, tú cómo hubieras puesto estos 5. Bota en nuestro Facebook oficial. Abajo en la descripción te dejo la liga de la lata, del Facebook oficial de la lata, para que le des clic y cheques las posiciones. Tú votas por tu favorito, porque, digo, están estos y hay otros tantos. No confundirse personajes con actores o con directores o con actrices también. Es que hay mucho talento cinematográfico allá en Londres, Inglaterra. Señores, nos vamos. Pero antes quiero sugerirte para que no te pierdas todas las videos que tendremos especiales sobre Londres y los Juegos Olímpicos todos estos días. Dale clic acá arriba en el botoncito de suscribirse. Inmediatamente te va a llegar una notificación para que cheques el ambiente que se está viviendo en Inglaterra. Para que cheques las nuevas recomendaciones, las secciones especiales. A ver a quién nos encontramos por allá. Yo creo que va a estar muy bueno. Yo soy Alex Montiel, ya lo saben. Síganme en el Twitter, pásenla chido. Y nos vemos en el cine. Chau.